Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Los supuestos descartes del Barcelona, por fortuna, tienen mucho más mercado que los de Real Madrid. Les llueven las ofertas de todos los grandes de Europa. El último, el campeón del mundo, el central francés del Barça, Samuel Umtiti, que tiene grandes ofertas de clubes como PSG, Juventus, Manchester United y por último, el Arsenal de Emery. Ha rogado al club que no lo venda, según un medio francés. Pero el Barça, al parecer, lo tiene decidido. Va a traspasarlo este mismo verano para dejar sitio al central holandés del Ajax, Mati Delight. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.